Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito, a mis padres amaré Amaré a mis maestros y mucho estudiaré Amaré a mis maestros y mucho estudiaré Una ronda haremos arbolito y esta ronda nos recordará Que debemos cuidarte arbolito, mucha sombra y frutos nos darás Una ronda haremos arbolito y esta ronda nos recordará Que debemos cuidarte arbolito, mucha sombra y frutos nos darás Arbolito, arbolito, pequeñito también fuiste tú Creceré muy derechito, alto y fuerte como sucede Arbolito, arbolito, a mis padres amaré Amaré a mis maestros y mucho estudiaré Amaré a mis maestros y mucho estudiaré Una ronda haremos arbolito y esta ronda nos recordará Que debemos cuidarte arbolito y mucha sombra y frutos nos darás Una ronda haremos arbolito y esta ronda nos recordará Que debemos cuidarte arbolito y mucha sombra y frutos nos darás Pimpom era un muñeco muy guapo y de cartón Y yo soy un niñito muy limpio y juguetón Me lavo la carita con agua y con jabón Me cepillo los dientes y no soy de morón Me lavo la cabeza, el cuello, las orejitas Me lavo y enseguida lavo mis piesecitos Me lustro los zapatos, me suelo la nariz Así vivo contento, soy un niño feliz Pimpom era un muñeco muy guapo y de cartón Y yo soy un niñito muy limpio y juguetón Me lavo la carita con agua y con jabón Me cepillo los dientes y no soy de morón Me lavo la cabeza, el cuello, las orejitas Me peino y enseguida me peino y enseguida lavo mis piesecitos Me lustro los zapatos, me suelo la nariz Así vivo contento, soy un niño feliz La gallinita en el gallinero La gallinita en el gallinero dice a su amiga Yo he puesto dos Dinero, dice a su amiga, yo he puesto un huevo, corocococo, corocococo, no hay en el mundo otra como yo. Otra gallina que la escuchaba, dijo furiosa, yo he puesto dos, corocococo, 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 y discutiendo el día pasó, vino el granjero y se los llevó, corocococo, 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 corocococo. ¿Qué lindas son las cometas? ¿Qué alto se ven volar? Hay rojas, verdes y amarillas, la mía azul será. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la la, no cabe ser la la. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará. Vuela cometa, vuela muy alto, no cabe ser la que te enredará.